Bueno, pues ya estamos de vuelta y estamos muy pendientes, como todas las semanas del tiempo, que este mes de mayo comentaba con José que nos está volviendo un poco locos, sobre todo los fines de semana, cuando queremos disfrutar, pues parece que nos viene otra vez en mal tiempo, pero este fin de semana parece que vamos a poder disfrutarlo de verdad, así que para aprovecharlo. Hola, ¿qué tal José? Buenos días. Bueno, decía yo que vaya tiempo que hemos tenido. Yo, vamos, yo ya, mina, iba a hacer el cambio de ropa de armario, pero es que ya no sé si hacerlo o esperarme, como decimos aquí, esta cuarenta de mayo, ¿no? Pero si hoy mismo es un lío, yo no sabía si venir en manga corta, en jersey, he optado por el jersey hasta que no suban las temperaturas bien, porque efectivamente hemos vivido uno de los mayos más fríos, que se recuerda, la temperatura está a un grado por debajo de la mínima, de la media, quiero decir. Porque es cierto que otros años mayo ha sido un mes muy caluroso, y es que los vientos del noroeste han sido protagonistas prácticamente durante todo el mes, sobre todo lo que tú dices en el fin de semana. Esos vientos del noroeste son vientos marítimos, es el famoso cierzo, que deja, como podemos ver en las imágenes de la webcam, mucha nubosidad de tipo bajo, pero si te fijas en la imagen del satélite de abajo, prácticamente esa nubosidad se reduce a lo que es el norte de la península, Pirineos y nuestro Valle del Ebro. Y el Valle del Ebro se ha concentrado. Sí, efectivamente, esa imagen es de ayer, que gracias a Dios, pues ya al final parece que por fin los cielos han empezado a despejar y que el sol ha hecho su aparición, y evidentemente en cuanto ya aparece el sol, pues las temperaturas empiezan a subir. Pero mía mía, es que esto parece marzo. Sí, sí, esta imagen que es de Lorenzo, desde la zona de Zcaray, pues ya ves las nubes pegadas, esos estratos que dejan estos vientos, no son muy efectivas en cuanto a precipitación, este tipo de nubosidad no deja precipitación, prácticamente son inapreciables, pero sí que dejan esas montañas cubiertas y esa sensación de frío, de fresco, de humedad, que a veces es tan incómodo. Otras imágenes que nos han enviado, pues es esta de José Antonio, desde Navajún, con ese contraste además, porque al fin y al cabo es primavera y las flores tienen colores muy vivos. Y otra imagen muy característica que hemos podido ver estos días es la barra de cierzo, que aparece en la zona de la Sierra de Cantabria, como esta imagen que vemos aquí de Reyes, son estratocúmulos, nubes bajas, que se pegan debido a que la masa de aire llega desde el Cantábrico con humedad, asciende, se forma la nubosidad y después al descender se seca. Esta otra imagen es desde Soté, es imagen de Laura, fíjate, ahí ya se ve el león dormido, esta imagen la hice yo desde casa, pues al atardecer, ahí se ve perfectamente como si fuese un tsunami y ahora vamos a poderlo ver en marcha. Hacemos un timelapse, es un vídeo acelerado y entonces toda esta nubosidad adquiere movimiento y parece pues como una catarata. Es lo que te decía antes, la masa de aire llega a humedad desde el Cantábrico, al ascender debido a la Sierra de Cantabria, la que la obliga a subir, se condensa, se forma la nubosidad, la precipitación la deja en la cara norte y ya cuando pasa nuestra región, se seca, aumenta la depresión, aumenta la temperatura y la nubosidad desaparece y deja estas imágenes tan bonitas, tan fotogénicas, tan televisivas, es una imagen que gusta mucho para explicar este efecto Foen, que así se denomina y aparte de esas nubes pues también hemos podido ver otro tipo de nubosidad, aquí tenemos las dos, la nubosidad de tipo baja en esta imagen de Male y la de tipo alto, este atardecer desde Villa Mediana, tan bonito de Juan Carlos, aquí ya tenemos pues el sol que se cuenta entre las nubes y también hemos visto atardeceres y amaneceres muy bonitos como este que nos enviaba Carol, también tenemos otro desde Calahorra, Emilio siempre... Bueno, se parece de Calahorra. Sí, sí, la verdad es que hace unas fotos espectaculares, Emilio, muy muy bonitas, siempre además le gusta el motivo del agua, si no las hace desde el estanque, las hace desde el perdiguero. Sí, parece la playa, parece un hotel de estos de playa, ¿eh? Y esto te lo traía pues por el cambio, el cambio que ya hemos tenido hoy. Hoy, fíjate, he traído la imagen de los 19 grados porque a las 11 de la mañana ya se estaba superando la temperatura máxima de ayer, ayer fue un día frío, con esa nubosidad de retención, se alcanzaron temperaturas máximas en el valle de en torno a los 18 grados, pues hoy ya lo hemos superado. Y evidentemente desaparece la nubosidad, los cielos despejados, como podemos ver desde la grajera, en esta imagen de Cris y esta otra imagen del amanecer, esta es muy curiosa, de Arancha desde Córnago porque, no sé si aprecias bien, la salida justo del Sol se ilumina como un haz luminoso hacia arriba, es lo que se denomina un pilar solar, porque la nubosidad ya ha cambiado, ya no es una nubosidad de tipo bajo. Hay cirros, nubes veladas, formadas por cristallitos de hielo, y es esa reflexión de luz la que permite que se forme ese haz solar. Y otra imagen muy característica ya de este buen tiempo, pero todavía con viento del noroeste, son estas nieblas matinales que aparecen en la Rioja Alta, imagen de Juanma desde Briones. Y bueno, pero ya vamos viendo, como decías, que ya el tiempo va mejorando, ayer por la tarde ya molestaba un poco el abrigo, o sea que ya... Bueno, todavía ha hecho fresquito esta noche, ¿eh? Sí, sí, hombre, todavía, todavía estamos en mayo, se nota, pero bueno, pero tienes esos momentos en los que te molesta el abrigo porque efectivamente empieza a hacer ya calor, bueno, presumprando ya un poquito, ¿no?, ese de semana que nos viene. Aquí te he traído al protagonista del fin de semana, el sol, no es el sol de ahora, es un sol del año pasado, de julio, pero este va a ser el protagonista, y es que cambia totalmente la situación, el anticiclón que teníamos alejado de la península se acerca, va a favorecer la estabilidad, esta imagen es una animación de masas de aire en color rojo, puedes imaginar que es el aire más cálido, y ahí en color verde es el aire más frío, que se va retirando, y ves como ya desde África llega ese calor, con temperaturas que van a ascender mucho, aunque la masa de aire cálido esta no es africana porque es subtropical, pero bueno, aquí se ve muy bien como el calor de África o las temperaturas altas que hay en África también se van a ascender hacia la península. Y fíjate que te he traído este contraste a anomalías, para que veas que desde el martes las temperaturas estuvieron entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal, y para el domingo se espera que suban entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, así que pasaremos de una temperatura máxima en el valle de 20 grados, pues a superar los 30, no solamente los 30, sino que se pueden alcanzar los 34, incluso los 36 grados. Temperaturas veraniegas. Auténticamente veraniegas. Y esta imagen es del anticiclón, se me han ido un poquito las flechas amarillas, tendrían que estar más centradas, pero indica estabilidad, altas presiones, por lo tanto inhibición de la nubosidad y tiempo totalmente soleado, como podemos ver en el mapa, el cierzo va a ir desapareciendo, va a empezar a soplar viento del este-sureste, que es un viento más cálido, los cielos van a estar poco nubosos o despejados, con algunas nubes dispersas, altas, altas dispersas, que nos pueden dar esa imagen del pilar solar, y también podemos ver la aparición de nubes de evolución, las típicas nubes de tormenta, en zonas de montaña a últimas horas de la tarde, pero sin consecuencias, no se espera que hayan tormentas. Lo que te decía es, lo que sí que vamos a notar es ese ascenso tan marcado de temperaturas, que ya prácticamente durante el fin de semana van a estar por encima de esos 30 en el valle, también van a ser altas en la montaña, así que este fin de semana, el verano, se impone ya en La Rioja. Bueno, pero tenemos que emocionarnos, porque la semana que viene, creo que bajan otra vez las temperaturas, vienen cambios. Sí, sí, los modelos indican que esto va a durar hasta mediados de la semana que viene, donde vuelve el frío, vuelven las precipitaciones, y me imagino que el cierzo a La Rioja. Pero bueno, en primavera, todavía sin estar el verano asentado, todavía pueden modificarse las cosas. Habrá que estar atento, porque además son fiestas. Habrá que estar atento, ya saben que Meteos o Juela tienen toda la información al día, para informarse, para hacer planes, ¿verdad? Porque hay que mirar el tiempo cuando se hacen los planes, sobre todo si van a salir fuera. Pues muchas gracias, José, y feliz fin de semana. La semana que viene veremos. Bueno, pues aprovechen este fin de semana, como dice José Calvo, porque parece que la semana que viene viene mal tiempo, y no sé si aguantará hasta San Bernabé, ya lo veremos. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo lunes, estaremos pendientes este fin de semana, también de los resultados de los equipos viojanos, a ver si Calvo consigue ese ascenso, y a ver qué tal le va al resto de los equipos. Que tengan un buen fin de semana, y que lo disfruten mucho. Hasta la semana que viene. Adiós.